entonces vamos a ir a chequear allá la agua la agua salada a ver si no le han echado mucha sal vamos a ir a ver qué pasó calentito plebichochos allí vamos a ir o por allá por aquí digo yo por donde por aquí vamos a ir abajo tenemos la pupa démosle marisol dónde dónde están las cosas y no le dije a la beatriz que quedara entonces como les da porque no podemos dejar las cosas ah entonces la culpa voy a mandar pues cupa andan álceme un favor ya voy a llegar yo rapidito sólo voy a tomar un vídeo aquí y y éste sólo me cuidaba y cuidar las cosas y las mochilas y todo después venimos a dar una vuelta a nosotros ahí mire pero gracias por pava pero me llega el poco mire mamá porque a todo el bien pendiente ahí pues sólo para ir a dar una vuelta de cita acá no como ustedes vayan a caminar ahí pues vamos vamos a ir por acá vamos a llegar a esta llave y que es lo que ando buscando allí espero que estén disfrutando todos los vídeos que he estado subiendo de este paseo aquí en en este bonito lugar la atención pues está hasta el momento ha sido bien agradable muy bonita nos han atendido bien nos han recibido bien bonito han habido juego bastante comida no no tengo nada que que criticar todo todo ha sido maravilloso porque la hemos pasado de lo mejor con la familia damos a mamá santo que se ha divertido bastante apoyando a los dipotes terminó el concurso de los panes como una piedra de cuarzo de cuarto cuarzo que es eso es como piedra valiosa de esta aquí ando uno ya una pulsera andas una pero este está más cuidado no te vaya a caer porque un golpe hay la llena que la llena verdad que acá es donde vienen a sacar las ostras en las piedras así allá hacen criaderos si allá hacen criaderos ahí está mirá hasta una mirada y verdad si es ostras mira aquí mira aquí como se ve la lana otra 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 es un cangrejo esto es como tipo coral que les dije cuando me hace lo único que da esas cangrejas no son comibles las que están ahí como esto pero ya andaba a una de las que se toman Richard Richard no te vayas muy allá no Richard veniste para acá Richard Richard cuidado Richard si mándeselo no no le digo yo que puede caer 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 con Leslie que se lo mande decir como se lo dirás dijo Leslie así como que zona pando algo con cariño dáselo con cariño con cariño en estas piedras hay que andar aquí con pulso vamos a acercarlo por acá donde pegan las olas bueno aquí en la presencia de las olas del mar en este pedrero si aquí está peligroso aprovecho la oportunidad para decirles que toda mi familia estamos muy agradecidos con todos ustedes por el gran apoyo que hemos recibido todos los comentarios han sido positivos gracias gracias por estar ahí siempre pendiente ya sea de los vídeos que subo en el canal jc iraeta y en el salvador salvador chirilagua tv richard también le va a dirigir unas palabras para no poner del otro lado para verte bien desde aquí desde ahí desde ahí ella le va a dirigir una va a dirigir unas palabras no pues yo lo que le puedo decir a todos los televidentes y amigos suscriptores que estamos infinitamente agradecidos por todo este tiempo que hemos pagado desde que iniciamos con con el canal y espero de que al igual que nosotros como hemos disfrutado este día pues que disfruten ahí esa comodidad viendo los vídeos en los dos canales verdad porque lo que no se puede ver en uno pues está en el otro y así pues tenemos más llaves porque nos confiamos para grabar y disfrutamos igual los dos verdad grabando tú y grabando yo para el canal y esperamos de que digan suscribiendo al canal que nos sigan apoyando y que vamos pero veloces últimamente vamos creciendo más rápido estas personas nuevas richard de que se han suscrito al canal verdad bueno empezando desde el primero pero últimamente como que los nuevos los que están ingresando pues han sido bastante de estas nuevas personas esperamos de que sigan apoyando más claro porque están viendo este todo el contenido no se pierden ningún vídeo y gracias también a los amigos que me escriben al whatsapp para saludarlos a todos gracias a los amigos que han apoyado las obras sociales de la verdad de todo corazón y le teníamos muchas bendiciones a todos y que se diviertan porque todo lo que hacemos es para entretenerlos y que sacarles una sonrisa o que se distraigan un poco de tanto el trabajo estrés y todo lo que hay verdad así no hay que lo bonito también es mamá aparte o sea yo me divierto yo me divierto o sea si me tomo el tiempo verdad para andar grabando y andar hablando y verdad pero al mismo tiempo yo me estoy divirtiendo con todos ustedes porque veo la sonrisa de usted que es la jefa de la casa y mis hermanos que como se han divertido ahí o sea eso es lo importante aparte de eso aparte de eso pues nosotros tratamos la manera de llevarle la vida natural lo cotidiano lo que se vive en el salvador cuando la familia van de paseo que van a algún este algún lugar turístico este al día algún lugar turístico un lugar turístico entonces cuando van de paseo verdad también este los vídeos en el campo la vida rutinaria verdad de todo lo que hay quienes que se identifican y dicen me recuerdo cuando estaba en el salvador y hacía esto y lo que les gusta también a nuestros amigos es que la familia está unida estamos unidos también algo bien importante algo bien importante de que a través de la plataforma en youtube del canal pues han habido personas de que claro entonces es bien bonito pues porque aparte que lo ven a ustedes a nosotros verdad me escuchan a mí porque más que todo tanto como a vos y a mí verdad los escuchan casi no salimos en los vídeos tal vez venga mamá santo alipe a judith verdad hoy somos pocos éramos bastante cuando empezó el canal va el salvador chirilagua tv pero lastimosamente están trabajando y por cosas de la vida verdad pero no quiero tocar el tema a lo que quiero llegar es de que por medio de los vídeos mucha gente pues puede expresarse pues y hablar en bien y decir este que pueden ayudarles verdad ciertas personas y claro con confianza porque siempre hemos hecho todo transparente con las ayudas o por lo menos lo tratamos richard aunque no lo hacemos este de la mejor manera verdad pero lo tratamos lo intentamos entonces eso es lo importante y recordemos de que la mayoría de los vídeos me he fijado de que no 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 pasan este o sea no bajan de mil de mil vistas entonces eso es para aplaudir o sea no 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 cualquier canal verdad aunque tenga un millón de suscriptores 20 millones de suscriptores 50 millones de suscriptores pero si el vídeo no no es bonito pues no le gusta no 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 claro entonces este en muchas en muchos lugares que 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 puedo visitar pues siempre hay alguien que me dice cuando me gusta el contenido del canal de ustedes entonces este ya para para finalizar este vídeo probablemente esté grabando otro verdad y nuevamente agradecerle agradecerles infinitamente por todo el apoyo por apoyar los dos canales por siempre estar pendiente de los vídeos cuando hago con mi mamá con 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 richard con la ayuda y estamos unidos así que continuamos continuamos en el próximo